... Durante toda esta semana la emisora municipal Radio Villalba... ...celebra sus bodas de plata. Mañana martes emitirá en directo desde el ayuntamiento... ...el miércoles desde el edificio polifuncional... ...y el jueves se celebrará una gala con el reconocimiento... ...a los colaboradores que han pasado por esta emisora. El broche de oro se realizará el viernes... ...desde el Centro Acuático Municipal. Hoy ha sido momento de hablar de la radio y de su historia... ...desde los mismos estudios. He tenido los 16 años casi que he estado en la radio... ...una vitalidad, una alegría... ...no sé, es que me llenaba entre preparar el programa... ...y luego la horita que estaba aquí en el programa... ...es que eso era maravilloso. Aquí empecé precisamente conociendo a María Ángeles... ...y me gustó, me gustó como lo hacía... ...entonces vine como invitada de ella... ...entonces al cabo de un tiempo... ...yo me suena poquito tiempo, va la redundancia... ...el estar da más que un cuarto de hora... ...y dije yo, voy a ver si consigo... ...entonces lo conseguí. Esta experiencia ha sido fabulosa... ...hemos conocido muchísima gente... ...y creo que esta emisora es un servicio a la sociedad... ...a la sociedad villalvina... ...es un servicio muy importante... ...porque diferentes aspectos de la sociedad... ...están reflejados día a día en la emisora. Empecé con un programa infantil... ...se llamaba Eras una vez... ...donde, bueno, pues éramos varios niños... ...los que comentaban nuestras cosas... ...luego ya pasamos a la adolescencia... ...y a la juventud y a la madurez... ...pues con otro tipo de programas... ...pero lo que sí que más que una radio... ...es una escuela de formación... ...donde nos hemos formado muchísimos... ...a nivel personal... ...muchos en el mundo de la comunicación... ...grandes colaboradores... ...están ahora mismo en importantes emisoras... ...no solamente local... ...sino también a nivel nacional... ...y eso hace que esos 25 años... ...que el Ayuntamiento ha apostado... ...pues se vea ahora mismo... ...pues con esas grandes éxitos... ...de muchísimos periodistas, ¿no? Yo empecé aquí también... ...cuando no tenía ningún vínculo con el Ayuntamiento... ...empecé de ayudante... ...mi profes María Jerez Montejo... ...me llamaban para meter las cañas... ...que bebiesen agua... ...que vacunaros de la gripe... ...que tenéis que caminar una hora al día... ...que tenéis que comer más lechuga... ...y menos chorizo, esas cosas... ...y bueno, la verdad es que la radio engancha, ¿eh?